Hola, 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 hola. Yo te pregunto un grafito, un grafito. Esto sería así. Yo estaba poniendo a los verdes y ahora me estaba metiendo con los cánidos un poco. ¿Ves cómo hay arbitrariedad de colores? Porque verdes, en realidad, están puestos... Podrías pintar vos incluso un poco. Este color, por acá, por acá, de acá, todo así, de acá a acá, todo así, traté de mantener la paleta, acercate un poco más, eso, eso, muy bien, no va a salir vos, va a salir solamente tu mano. Gracias. 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 Ojalá lo que dice el labio y todo lo que dice. Ahí va. Ahora puedo escuchar el dedo. Eso. Y te empiezo a cambiar. Si. Y también el dedo. Una espátula. Muy bien. Bueno. Ahora buscamos un tono. Grises. Para poner por este bordeo. Ves como no me concentro solo en una cosita. Trato de ir viendo el todo. Y así debería. Osea no es que debería. Sino que es lo que yo recomiendo. No sé si es. Pero trato de ver. Tofetear un poco todo. Ahora todo este tono por acá. Vamos a usar un pincel más grueso. Vamos a usar este. Si. Si. Meter un poco de mentira. Hacemos esa mentira. Ahí va. Ponemos eso al dedo. Y esto está mal. Vamos a usar un pincel. Y eso es. Y tal. Ahí va. Y se reía. De todas las preguntas. No. 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 Más adherida Bueno, eso sería como una parte Ahora, el problema es... Todo lo que es acá, por ejemplo, la canción superverde Parece que es una cuestión de elección Viste, vas pensando... ¿Qué sigue haciendo? Es algo que podemos pensar entre varios No sé, no sé Es una pintura Todavía se puede hacer colaborativamente Pero hay mucho ego Y lamentablemente... Hay que... Mucho ego, encima hay un negocio Y... Tengo que ir a meter en mi casa Se va a las cosas así Bueno, esto Este verbo, todo este verbo Acá podrías decir todo este verbo ahí Pi, pi, pi No sé Aparte hay miles de diferentes maneras de pintar Solo que la que yo promuevo Que si esta es reflexiva Y va despacio Esta es la primera sesión Por lo tanto... Este... No sé Tampoco me quiere ir con un trabajo hecho Tengo una aplicativa de terminarlo ¿Entendés? Muy bien Ahora que pase el dedo Deja la palita Pasa el dedo En el patio A ver... A ver... A ver... A ver... Así que... Igual que me estáis En el patio En el patio En el patio A ver... A ver... A ver... A ver... Esa radio por favor... Apaga... A ver... No... Apaga esa radio... Apaga esa radio... No... A ver... No... A ver... El dedo... También... Si... A ver... Ahí... 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 Bueno... La educación... De la pintura de Lario... Bueno... Ahora... Un poco de tierra... Por ejemplo... Para entre... Entre la... Entre las... Entre las... Entre cejas... No sé... Si... Entre... Entre... Entre las cejas... En la semana hay que tomarse un movimiento para que se vea acá, pero este sería el segundo de la otra, pero este sería el segundo de la otra, pero este sería el segundo de la otra, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, viste que te hice todo el borde, ese sería el borde. Ahí va. Muy bien, ahora, todo el tiempo, a veces vas combinando, a veces vas alejando, a veces, yo creo que ahí, por ejemplo, tiene poca pintura como el borde, la mayoría de las veces que pones espátula es cuando conviene sacar, digamos, a veces que hay como protuberanzas o...